Hola, soy el Chino Maidana y quiero hacer llegar mis condolencias al pueblo mexicano por el mal momento que están atravesando. Arriba México. Señores, estoy muy triste por lo que está pasando en nuestro país. Creo que esos momentos en los cuales debemos estar unidos, echarle muchas ganas por todas las familias que perdieron a hijos, esposos, padres, de todo. Estoy muy sentido, pero de alguna manera sé que México está unido y sé que México puede. Todos podemos y no se dejen vencer. Así que les mando un abrazo y por ahí nos estamos viendo. Muchos saludos y echarle muchas ganas. México puede. Saludos. Gracias por ver el video.